Vamos a hacer una mini entrevista Ya que Ittym hace bastante tiempo que no ha venido Voy Pues nada, dos preguntitas rápidas, ¿vale, Miquel? Así hacemos una mini entrevista a todos Me sé la primera A ver, ¿cuál? Porque soy Cloud ¡Exacto! ¿A qué ha venido este sudoboy? Yo creo que es bastante obvio que Cloud necesita un nerd Pero hasta entonces Creo que voy a seguir usándolo en matchups que me cuestan Ahora mismo lo he sacado porque Para calentar y tal Porque Pikachu lo voy a sacar en matchups muy específicos Pero sobre todo voy a sacar Cloud Como el mío, ¿no, cabrón? ¿Eh? Como el mío Claro Pues nada ¿Qué petativas tienes de hoy? Poder ganar a personajes como Diddy Kong Shake, no, shake, saco Pikachu Pero Diddy Kong Un matcha Marth Sí, matchups que me suelen costar Vale, perfecto Pues nada, mucha suerte, tío Que ahora me toca a mí jugar